Yo, ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas, amor Tengo sentimientos, de cómo aguantarte a un dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Yo lo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiar algún pensamiento Tengo que guardar un silencio, pero ya lo aguanto Quisiera saber, soy donde y más que a cuándo Si hiciera hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla Mi corazón, yo quiero que te vayas Yo quiero la razón, yo le pido perdón Ya me duermo No, yo le pido perdón Y si me duermo